Gracias a su apoyo, muchas niñas tendrán la oportunidad de aprender y soñar con un mejor futuro. El proyecto Niñas con Oportunidades brinda educación complementaria que trabaja el desarrollo de competencias, valores y actitudes, empoderándolas y convirtiéndolas en lideresas capaces de cambiar el mundo. Hasta la fecha hemos llegado a más de 16.000 niñas y nuestra meta este año es que más de 4.500 estudiantes terminen el colegio con un plan de vida y tengan la oportunidad de ser dueñas de su historia. Hemos tenido un año difícil, con muchos retos. Pese a todo, tú estuviste allí para apoyarme y no dejarme sol. Gracias Karen Perú. Gracias niñas con oportunidades. Y gracias a ti por ayudarme a alcanzar mis metas. Gracias a sus donaciones vamos a poder continuar con nuestros estudios y hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Gracias a las participantes del torneo de golf de KPMG por apoyarme a alcanzar mis metas.